El día de hoy Claudio X González mandó a una reportera directo a la mañanera, se presentó incluso como una reportera de mexicanos unidos por la corrupción, que es de la asociación civil de Claudio X González, e intentó emboscar al presidente con un tema de interjet. Sigo el presidente, realmente ya muy hábil para ver todos estos temas, se la voltea muy fácilmente, muy rápido, y hace referencia en su respuesta de manera épica a Claudio X, a cuantos en su fundación ha ayudado a condonar impuestos, y bueno, la verdad es que la reportera se quedó paralizada, porque la verdad es que nunca se esperó esta respuesta épica de López Obrador. Vamos a este momento, porque es la primera vez que vimos a la reportera, nunca la había visto, bueno, a la colaboradora, no sé si a la reportera, hablando del tema de interjet, pero es importante cómo responde el presidente. Presidente, buenos días, Alejandra Barriguete, mexicanos contra la corrupción. El día de ayer publicamos que Interjet, la aerolínea propiedad de Miguel Alemán, tiene un adeudo con el gobierno de más de tres mil millones de pesos. Me gustaría saber si ya están pagando este adeudo, cuánto han pagado, y si su gobierno tiene algún plan de, no sé, condonarles impuestos o alguna otra cosa. Y también si no implica algún tipo de conflicto de interés que Miguel Alemán haya venido a la cena de empresarios para la rifa del avión, y que además sea uno de los empresarios que conforma su consejo de asesores empresariales. Es importante hablar, ¿no? Está hablando de Interjet, pero dice que le van a condonar, el presidente de Interjet, que hay un conflicto de interés porque es amigo Miguel Alemán, bueno, no tan amigo, pero bueno, conocido con López Obrador, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, con mucha mala leche lanzan esa pregunta, pero así contestó el presidente. Bueno, pues, no sé si invitamos a Claudio X. González a la cena. Yo creo que quería comer tamales de chipilín. Bueno, miren, dos cosas. Primero, que está prohibido la condonación de impuestos, eso era antes. Y sería bueno que mexicanos, ahora no lo digo por respeto a ti, mexicanos contra la corrupción investigara a quienes les condonaban impuestos y a ver si no los que patrocinan mexicanos contra la corrupción recibían beneficios de condonación de impuestos. O sea, es interesante, porque… Sí, allá voy, allá voy, voy despacio. Entonces, sí había mucha condonación de impuestos. Imagínense grandes empresas. ¿Interjeto? No, no, pero las otras líneas sí. Aeroméxico. Por ejemplo, imagínense las grandes empresas, los grandes bancos, pues no pagaban. Entonces, eso se termina. No hay condonación de impuestos. Lo segundo, porque lo que me estás preguntando fue lo que manejó de manera calumniosa el Wall Street Journal, de que invitamos a cenar a los empresarios para darles trato especial. Ese periódico, ¿no?, se atrevió a decir eso sin pruebas. Es una vil calumnia, bajo la máxima de lampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, nosotros no somos capaces, porque no somos iguales a los corruptos, ni a los políticos corruptos, ni a los traficantes de influencia que se hacen pasar como hombres de negocios. Entonces, no hay nada, absolutamente. En el caso de esta empresa sí hay un adeudo, como otras, y se está haciendo la gestión para que, de conformidad con la ley, paguen sus impuestos. El SAT tiene información sobre esto, se llega a acuerdos con estas empresas, no es el único caso, para que puedan ponerse al corriente. Y yo aprovecho para llamar, convocar a quienes tienen deudas con Hacienda, con el SAT, con la Hacienda Pública, de que vayan abonando, pagando, como pagamos todos. ¿Cómo vieron? ¿Cuántas indirectas contaron que le dio indirectas también el presidente Obrador hacia la reportera de Claudio X González? Varias, ¿no? Y es que, hablando del tema de Interjet, lo que sacó es que finalmente debemos recordar que aquí hay un pleitazo que se traen Interjets con Eduardo Tricio, que es el dueño de Aeroméxico. Eduardo Tricio es muy amigo de Claudio X González, incluso es de los empresarios anti López Obrador. Por ejemplo, el Eduardo Tricio es este que está aquí a la derecha, el más joven, y Claudio X González, bueno, el papá, el viejo, el jefe, es el que está acá. Con Germán Larrea, de Grupo México, Eduardo Ramírez, de Sinépolis, y Bahilleres, del Palacio de Hierro del Itam. Entonces, este señor, ¿no? El dueño de Aeroméxico, que también es dueño del Grupo Lala, ahorita está enfrentando, por ejemplo, problemas con la 4T. De entrada, la 4T lo está investigando por el llamado huachicoleo de la leche del Grupo Lala. Incluso ya la Comisión Nacional Banquera de Valores está amultado hace unos días a Eduardo Tricio por omitir información sobre algo que va a explotar después. Este llamado huachicoleo de la leche. Vean cuándo se lo estoy comentando. Pero además, también, por ser él, igual, el dueño de Aeroméxico, está en una guerra permanente con las otras aerolíneas, en particular Interjet. Porque, por ejemplo, y todo esto tiene que ver y revolotear en el tema de los nuevos aeropuertos. Y es que mientras Aeroméxico le dijo que no al aeropuerto de Santa Lucía, que ellos no se van a salir del aeropuerto de la Ciudad de México, intentando boicotear, de una u otra manera, la operación del nuevo aeropuerto que se está construyendo, Pueblo Interjet, dijo que sí ve viable a Santa Lucía. Incluso que el aeropuerto de la Ciudad de México, la actual, opere con Santa Lucía al mismo tiempo y también con el Toluca. Y no solo eso, también Miguel Alemán se compromete, o ya llegó a un acuerdo, de que todo Interjet va a operar en Santa Lucía. O sea, toda finalmente, es muchos aviones, la vez que Interjet sigue siendo, es una aerolínea que sustituyó a mexicana en cuanto a vuelos y capacidad, se va a llevar todos estos pasajeros a Santa Lucía. Entonces Aeroméxico se va a quedar en la Ciudad de México, en el viejo aeropuerto, pero bueno, ya menos saturado, Interjet va a estar en el nuevo aeropuerto. Entonces, cuando Interjet se va, y por eso también le interesa a Obrador que Interjet no quiebre, a pesar de que ciertamente ha sido un caos total, eso no lo podemos negar, pero bueno, le interesa que no quiebre porque Interjet le va a dar viabilidad financiera y operativa a Santa Lucía. Incluso Interjet se va a llevar a aerolíneas internacionales, por ejemplo, de entrada Emirates, en donde también hay un broncón con Aeroméxico, porque Aeroméxico tenía el monopolio de la ruta Ciudad de México-Barcelona. Sin embargo, entra Emirates y Emirates empieza a ofrecer la misma ruta. Aeroméxico hace todo lo posible para boicotear, no lo logra, empieza ya a operar Emirates en la Ciudad de México, pero como la trajo Interjet, están en una alianza internacional, entonces Emirates eventualmente se iría también a Santa Lucía. ¡Ojo! O sea, una gran aerolínea internacional, la más lujosa del mundo, acabaría yendo al nuevo aeropuerto de López Obrador, con lo cual, bueno, pues le daría toda más viabilidad y prestigio internacional. Esto es importante también al aeropuerto de Santa Lucía. Es que es un aeropuerto que no sé qué decir, pero va a tener a la mejor línea, a la que tiene la clase, por ejemplo, la primera clase más impactante de todas las primeras clases en el mundo. Y bueno, la verdad es que Emirates realmente no tiene comparación con las aerolíneas de lujo. Entonces, en este pleito es el que se dio la pregunta, y obviamente intentando también la reportera, obviamente coacheada por Claudio González, quiere decir que es que hay favoritismo de Obrador con Interjet, es lo que quiere decir, es que le están condenando impuestos. Y Obrador dice, a ver, a ver, bueno, ya se condena impuestos, pero a Claudio González y a Eduardo Tricio, y a todos estos empresarios antilópez Obradoristas, vaya que les condenaban miles de millones de puestos de impuestos. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día, y nos vemos en el próximo video.